Buenos días, primo. Disculpe si todavía está durmiendo, porque sé que allá es una hora más adelantada y aquí una más atrasada. Entonces, para decirle, primo, usted sabe que ya ahí viene diciembre. Usted sabe que yo soy una persona de muy poco molestar. No me gusta molestar, de verdad, porque yo no sé cómo está la situación de los demás. Pero es para ver si usted me hace el favor de la niña mía, que me le hace falta una zapatillita. Pero de esas que la niña de usted ha dejado, y el varoncito mío, hay unos tenis, ocho y medio. A ver si usted me puede hacer ese favor, primo, porque usted sabe cómo está la situación. Y para los otros muchachitos, con el que yo estuve con la mujer, usted sabe de cuál es, que me estaban tirando ayer también, que hay que comprarle ahí. Dice uno Jordan, a ver si se consigue eso para allá, usted me entiende. Y también para la mamá de él, a ver si usted le consigue un pantalón de esos, de esos, qué sé yo, de los Nevis, de esos baratos, de los Nevis. Y también, qué sé yo, para el hermano de ella, un poloche ahí, de esos, de los polos, de esos polos. Usted sabe, primo, cómo que son, porque si uno no le trae nada a ninguno, entonces se ponen a pelear. Y también para el papá de ella, de la mujer, una bota timbre ahí, para ver si usted puede ayudarnos con eso. Y la hermana, que ahora le acogió, que quiere decir que una caetera Gucci, ahí. Usted sabe cómo es, que cuando le canto a uno encima. Entonces, uno, yo le estoy diciendo a usted, porque yo no sé la situación de los demás, pero también, para ver si usted puede hacerme ese favor. Ya que usted va a salir a comprar y todo eso, de tráemele un vestido a la mamá mía también. Y si usted quiere, usted sabe, ya eso depende de usted, eso sale de usted. Si usted quiere traerle uno tenis de los combes a Margarita, número siete y medio. Eso ya sale de usted, primo. No es que yo le estoy diciendo. Eso en dado caso, ya como usted va a estar en la tienda. Ah, y también, usted sabe, Martín ahí, que me está atacando ahí, que quiere ver, dice que si usted dice que le consigue, dice que una correa, dice que una que le llaman Luis Bustón. Pero, sí le voy a decir algo, primo. Si usted cree que va a gastar mucho dinero en eso, no lo compro, ¿oyó? Pase buen día. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy.